¿Quién? 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 Hace tiempo y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo se hermían hijos de amor La princesa de este mundo se voló viviendo el cielo azul La cristal del amor siempre brillaron y una pierna ¡Se escuchó! Mis palabras de esto desaparecieron ya Pero conmigo pienso el poder Que tu cumplida el arco ir Que el amor florece en tu corazón Sigue queriendo ver esperanza que mañana va a cambiar Entre entiernos nos encontrarán Para vivir en los tiempos nos encontrarán ¡A ver! Tu corazón la maquia y el amor son verdad ¡A ver! ¡Pues el tiempo que tu mirada Inocencia fue donde Eres amistad De aquel recuerdo De nuestra bella Tiene Y morando por la tumba Con grana La luna y el fin y el sol Recuerden los anfibes Infinito Toda la eternidad Ya Nunca la Deberá Los dedos De nuestra amistad Y en tu vida El alcohol Se reflejó El amor Por el tiempo Corazón Sigue En el hombre Espera Que la nada Va a cambiar Y en el cielo La luna Para el Cristo Porque el cuerpo Se da Abre Tu corazón ¡Nos maquillaje! Tiene El amor ¡Solverdad! 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 ¡E himself! ¡Eаний! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!